La piscina municipal de Quintanar de la Orden ha acogido un curso de socorrismo y salvamento acuático en el que han participado un total de 13 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. El curso ha tenido una duración de 120 horas repartidas a lo largo de 15 días. En el los participantes han adquirido los conocimientos necesarios sobre primeros auxilios y salvamento acuático. El tema de primeros auxilios es una asignatura de 40 horas en la que se les imparte temas como regeneración cardiopulmonar, hemorragias, ataques epilépticos, todo lo que se puede encontrar en el agua, cualquier accidente cardiovascular, etc. Luego el tema de salvamento acuático se enseña a sacar una víctima del agua, zafarla, remolcarla, etc. Pero además el curso ha incluido un módulo de psicología y otro de legislación. De esta forma los chavales participantes han obtenido el diploma que les permitirá trabajar en cualquier piscina o instalación acuática allí donde se necesite un socorrista titulado. Es muy importante porque la mayoría son chavalillos que luego se pagan los estudios trabajando en actividades de verano y debido a la cantidad de piscinas que tenemos por la zona es muy importante para ellos. El curso ha sido impartido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo Acuático en colaboración con el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.